hola buenas hoy te voy a enseñar a cómo cambiar el nombre de usuario en facebook es muy sencillo y muy rápido hacer y funciona del mismo modo ya sea que tengas un iphone un ipad o cualquier smartphone para ello lo que haremos es lo siguiente nos iremos a nuestro perfil abajo a la derecha y pulsaremos sobre la rueda de ajustes que aparece arriba a la derecha ahora pulsaremos sobre el centro de cuentas es decir el primer botón que aparece pulsaremos sobre nuestros perfiles seleccionaremos el de facebook y ahora como veis ya nos aparece primero de todo nuestro nombre y el segundo el nombre de usuario pulsaremos nombre de usuario y aquí ya podréis elegir cuál es vuestro nombre de usuario en este caso yo no tengo ninguno porque aún no lo he configurado pero vosotros si tenéis alguno podréis cambiarlo aquí por ejemplo también podremos cambiar nuestro nombre así que nada esto es todo si tenéis cualquier otra pregunta no dudes en dejarlo en los comentarios hasta luego gracias